¡Escuela Colombia! La educación no es solo formar a los niños y los jóvenes en el desarrollo de unas competencias básicas como matemáticas, ciencias o lenguaje. Va mucho más allá. La educación es formar a buenos seres humanos, solidarios, con valores éticos, que respeten las diferencias, que sepan convivir en paz, para que los niños y jóvenes adquieran las herramientas necesarias para convertirse en personas autónomas, participativas y reflexivas. Por eso hoy, en Escuela Colombia, les mostraremos experiencias que implementan proyectos transversales, que forman a los estudiantes en dimensiones fundamentales de nuestra vida como la sexualidad, el medio ambiente o los derechos humanos. Hoy conoceremos historias de formación para la vida, de formación para la paz. Bienvenidos. La equidad de género es nuestra primera historia de hoy, porque muchas instituciones educativas, con el apoyo del Ministerio de Educación, están desarrollando iniciativas para construir relaciones equitativas entre hombres y mujeres desde sus diferencias. Descubrimos uno de esos proyectos, se llama Coeducación, y está basado en el principio de la igualdad entre los sexos y la no discriminación entre los géneros en los salones de clase. Hoy vamos a conocer cómo en un colegio de Bogotá, después de una profunda investigación, se implementa esta metodología para mejorar la convivencia y el rendimiento académico de los niños y las niñas. Veamos cómo funciona. La coeducación es una apuesta, una perspectiva por la educación que facilita y favorece la enseñanza, los procesos curriculares de modo diferenciado. Digamos, no basta que visiblemente veamos que ellos y ellas están juntos compartiendo un espacio. Se requería una acción intencionada que nos permitiera ver cómo piensan ellos, qué percepciones tienen ellos, cómo están aprendiendo ellos y ellas, y a partir de eso poder hacer la labor. Separarlos por grupos nos iba a facilitar esa posibilidad de identificar estas acciones y estos modos de pensamiento, digamos, tanto las capacidades cognitivas como afectivas en ellos y ellas. Los talleres sobre igualdad de género son diferenciados de acuerdo con las edades y los grados escolares, de sexto a noveno. Con los chicos de sexto iniciamos con el autorreconocimiento de su propio cuerpo, de quiénes son ellos, cómo son ellos, de dónde vienen, su historia familiar. En los talleres de educación de igualdad de género aprendemos a respetar, aprendemos a valorar y me parece que es una muy buena enseñanza para el futuro. Aprendemos cómo es nuestro cuerpo, cómo hay que cuidarlo, cómo se desarrolla. A mí me parece que los hombres somos muy machistas con las mujeres y creemos que tenemos más derecho, pero eso no es correcto. Entonces con esa clase aprendemos a decir que tenemos los mismos derechos que las mujeres, que ninguno es mejor que el otro. Entonces ese taller me parece muy bueno. Cuando estemos en décimo ya nos volvemos a encontrar y yo pienso que va a ser mejor porque vamos a estar más maduros, vamos ya a no haber tanto desorden como éramos en quinto, pero como en décimo nos volvemos a unir los cursos, parece que va a ser mucho mejor. En los grados octavo y noveno el centro del trabajo es proyecto de vida y la labor de educación de igualdad de género está centrada en reconocer al otro o a la otra en tanto igual en ciertas cosas, pero también diferente en modos de pensar, de percibir el mundo, de orientar su vida. Pues estamos realizando una actividad de proyecto de igualdad donde estamos haciendo unas carteleras donde las mujeres están haciendo una silueta de los hombres y nosotros los hombres estamos realizando una silueta de las mujeres, donde creemos que es lo que ellas piensan, lo que realizan y todas las actividades que ellas hacen. En estos talleres de Educando en Igualdad de Género aprendemos a querernos a nosotros mismos, a respetar a los demás, a no discriminar y a aceptarnos tal cual como somos. Somos iguales por eso mismo porque somos humanos, todos pertenecemos a una sociedad, pero somos diferentes porque unos pensamos de una manera, unos pensamos como hombres y las mujeres pensamos como mujeres. Me parece que es bueno más porque las mujeres nos entendemos más y porque algunas chicas son muy tímidas, a la hora con los chicos por burlones, ya sea por burlones o porque les hagan cosas feas. Entonces cuando estamos entre chicas nos entendemos y hacemos que aprendan mejor. Y la ganancia está precisamente en lo que el maestro logra descubrir en su práctica para preparar mejor sus clases, para considerar ciertos materiales en preferencia para ellos o para ellas. La clase de matemáticas pues no puede ser la misma clase de matemáticas para unos niños que para unas niñas, a pesar de que las temáticas pues sean exactamente las mismas. No es lo mismo porque científicamente se ha comprobado que las mentes de los niños y de las niñas no son las mismas. Cada uno tiene diferente proceso de desarrollo y cuando uno prepara su clase debe tener en cuenta esas diferencias que existen entre los dos. Por lo tanto las estrategias que se utilizan para un grupo o para el otro tienen que ser diferentes. El proyecto nos ha enseñado a nosotros a establecer de verdad cuáles son las diferencias, a leer bastante sobre los estudios que se han hecho sobre las características de los niños y de las niñas, de cómo se da el proceso de aprendizaje en ellas. Y eso implica que nosotros planeemos estrategias didácticas diferentes para cada uno de los grupos. El Ministerio de Educación Nacional inauguró oficialmente el pasado 12 de mayo en Cartagena dos megacolegios que beneficiarán la educación de estudiantes del departamento de Bolívar. En esta zona en donde estamos entregando hoy la institución educativa Rosedal y Mandela la población la estaba exigiendo a gritos y hoy podemos decir que estamos atendiendo aproximadamente entre las dos instituciones 2.800 nuevos estudiantes en esta zona. La ciudad heroica ya cuenta con las instituciones educativas Rosedal, ubicada en el barrio El Ecuador, y Mandela en el barrio Nazareno. Una particularidad que tenía Cartagena es la falta de una buena infraestructura física. Así que estas dos obras nos van a permitir incrementar esa matrícula, es decir, que los niños que están fuera del sistema realmente puedan ingresar porque hoy en día tienen en donde. Con la infraestructura física a disposición, ahora los estudiantes beneficiados de estos sectores de la capital bolivarense podrán demostrar sus capacidades. Es una población vulnerable, como ya podemos darnos cuenta, con bastante necesidad, pero son jóvenes con muchos talentos. El gobierno nacional invirtió una cifra cercana a los 22 mil millones de pesos en la construcción de estos dos megacolegios. ¿Se puede despertar en los estudiantes el interés por cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo mejorar las competencias en lectura y escritura? La respuesta a esta pregunta la tiene un proyecto muy interesante llamado Calendario Ambiental, que se está llevando a cabo en Yopalca, Sanare. Este departamento en las últimas semanas se ha visto afectado por una grave crisis ambiental. Por eso, estas iniciativas que nacen en la escuela cobran total relevancia. Esta experiencia pedagógica que desarrolla competencias en lenguaje y ciencias naturales resulta muy pertinente en esta crisis ambiental que vive el departamento. Los invito a conocerla. El calendario ambiental consiste en una experiencia donde los niños pueden integrar la lengua castellana, la artística y las naturales. Entonces, ¿por qué nosotros tomamos el calendario ambiental? Primero, porque nuestro colegio es de la modalidad ambiental y queremos que los niños se apropien y se identifiquen cada uno con esas fechas. Esta modalidad no la trabajamos como una área más, sino como todo un currículo que va al lado de las demás áreas del conocimiento. Desde preescolar hasta grado 11, el muchacho está viendo en su cotidianidad todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. A través de la Gaceta Ambiental, que es una revista elaborada por el Grupo Ecológico Matajei de la institución, ellos nos muestran pequeños resúmenes y tics de cómo podemos preservar y cuidar ese medio ambiente. Entonces, cuando el niño lo primero que hace es documentarse. El niño lee qué es el suelo, qué es el agua, qué es la tierra, qué componentes tiene. Y entonces ahí sí viene la producción literaria, porque un niño no puede escribir de cosas que no conoce. Cuando el niño hace la producción literaria, depende de la inspiración que tenga ese día. Si estamos viendo los mitos, las leyendas, las fábulas, los cuentos. Hay 32 actividades diferentes de escritura para que los niños desarrollen. Acá podemos observar una pequeña exposición que hicieron los estudiantes con referente al Día Mundial de la Salud. Entonces, quisimos traer todos los trabajos de los niños para poderlos socializar. En ellos encontramos diferentes tipos de composiciones, como son narrativas y líricas. Entonces, los niños a través de la escritura pueden expresar qué sienten sobre el medio ambiente y cómo lo podemos cuidar y preservar para poder vivir mejor. Los productos que vemos son unos libritos elaborados por los niños. Cada niño elabora su libro con composiciones inéditas. Mi calendario tiene la forma del sol, porque el sol me gusta y porque me parece bonito. Bueno, del Día del Clima escribí una copla inventada, que dice así. Soy la luz del día, soy amarillo y brillante, me llaman el mono, soy el sol, soy el rey. Pues lo hice así en forma de árbol, porque ahí crecen los frutos y por eso los frutos los podemos sembrar en el árbol. Mi mamá me ayudó, lo hice con reciclaje. Lo hice porque ahí podría escribir mis coplas, mis canciones, podría hacer mis dibujos y mis poemas. Nuestra vegetación se veía más explotada por motivo de la destrucción de animales y sequía. Hoy vamos a celebrar porque el ambiente hay que cuidar en este día tan especial. El ambiente hay que cuidar, todos iremos a ayudar porque la salud hay que mejorar. Todos iremos a ayudar porque ya se acerca un gran día para festejar. Es importante que los niños se apropien porque si se crea una cultura y una conciencia ambiental, ellos lo pueden hacer en su casa y en su casa lo podemos impartir en el barrio y el barrio en la ciudad y así sucesivamente hasta que todos logremos tomar la conciencia de la problemática que estamos viviendo actualmente tanto a nivel regional, nacional y mundial. Es importante que el niño tome la conciencia ambiental y sobre todo lo haga a partir de la realidad. Cuando el niño escribe cosas de su entorno, de la naturaleza, del colegio, de la región, tiene un aprendizaje más significativo cuando lo hace de cosas que el niño no conoce. El 7 de abril se celebra el Día de la Salud. Hice un trabajo que se trata sobre una enfermedad que es muy normal acá en Casanare que transmite el dengue y hace enfermedades y en Casanare varios niños ya han muerto por la enfermedad del dengue. San Cuyito, San Cuyito, no me vayas a picar porque si tú me picas yo te puedo aplastar. Aparte de que la educación ambiental se trabaja acá como una cuestión transversal, nosotros hemos ido mucho más allá en la institución porque la parte ambiental la vivenciamos en todas las áreas del conocimiento, es lo que dinamiza el accionar de los estudiantes, de los docentes, del personal administrativo en el colegio, es decir, está tan inculcada esa parte ambiental que ya no lo trabajamos como proyecto transversal, sino que esa hace parte de todo el currículo de la institución. El desarrollo de proyectos transversales en las instituciones educativas requiere que el eje temático elegido impregne todas las áreas del conocimiento que se imparten en las aulas. Por ejemplo, si la educación para la sexualidad, el cuidado del medio ambiente y la promoción de los derechos humanos son los ejes transversales, pues se deben crear estrategias que integren estos conceptos en las clases que imparten los docentes. Por eso el Ministerio de Educación fomenta y apoya la implementación de proyectos transversales acordes con las necesidades de cada comunidad educativa. Por eso ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Los proyectos educativos transversales son alternativas que nos permiten desarrollar la formación en competencias básicas y ciudadanas a través de proyectos pedagógicos en los establecimientos educativos, que precisamente buscan generar diferentes espacios en las áreas, en las asignaturas, en los espacios institucionales para que se fomente el respeto por los derechos humanos, la educación sexual y construcción de ciudadanía, el respeto del medio ambiente y, por supuesto, la utilización adecuada del tiempo libre y los estilos de vida saludable. Los programas transversales que se desarrollan a través de este tipo de proyectos, precisamente, necesitan de la vinculación de todas las áreas curriculares y de todos los estamentos de una institución educativa. Las recomendaciones fundamentales para desarrollar los proyectos pedagógicos en los establecimientos educativos se refieren a que, primero, cada establecimiento educativo debe conocer su contexto, debe conocer la realidad, levantar un diagnóstico que le permita, precisamente, verificar cuáles son las necesidades y expectativas de los proyectos de vida de los estudiantes y de su grupo comunitario y de sus familias. A partir de ese contexto, empieza a generarse el conjunto de actividades como parte de un proyecto que involucren de manera transdisciplinar e interdisciplinaria a todas las áreas curriculares y a las actividades institucionales. Y, finalmente, que esos proyectos pedagógicos transversales no solamente impacten a los estudiantes como beneficiarios fundamentales de este tipo de actividades, sino que vinculen a todos los estamentos. El Ministerio de Educación Nacional para Desarrollar los Proyectos Pedagógicos en los Establecimientos Educativos primero plantea la existencia de unos programas transversales. Es decir, genera las orientaciones para que, efectivamente, pueda desarrollarse la formación para la ciudadanía que se pueda acompañar a través de las Secretarias de Educación en diferentes alternativas, como es el caso del Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, el Programa Nacional de Formación para el Respeto de los Derechos Humanos, el Programa de Educación Ambiental y, por supuesto, el Programa de Educación para Estilos de Vida Saludables. Nosotros, ¿qué es lo que estamos trabajando? A partir de esas orientaciones pedagógicas, acompañamos a las secretarias de Educación para que, a través de los establecimientos educativos, esos programas, que son grandes, se conviertan en proyectos pedagógicos, orientando para que haya una verdadera transversalidad. Y al decir transversalidad, queremos decir que no solamente cobija a una área curricular en particular, por ejemplo, solo ciencias para educación ambiental o solo ciencias sociales para derechos humanos. No. Estos temas transversales deben ser orientados a través de las secretarias de Educación para que todas las áreas del currículo, del plan de estudios, estén involucradas y comprometidas en la formación para la ciudadanía y en la formación en competencias básicas. Porque el tema de la transversalidad no solamente sucede en el aula, sino también en las actividades institucionales y en el contexto comunitario de cada institución educativa. Información educativa al servicio de todos. ¿Te interesa conocer textos e información sobre cómo mejorar las prácticas de aula o cómo aplicar las nuevas tecnologías en la educación o documentos sobre pedagogía o política educativa? ¿Te gustaría saber dónde encontrar cualquiera de los informes del Congreso en relación con el sector educativo desde 1886 o leer las memorias de todos los ministros de educación que ha tenido el país? Pues el Ministerio de Educación tiene a disposición de los ciudadanos toda esa información en su centro de documentación. Investigadores, docentes, estudiantes y, en general, cualquier persona interesada puede acceder a esos documentos de manera virtual a través de la página web del Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co o presencial, acercándose a la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio en la calle 43, número 5714, en Bogotá, y a hacer sus consultas en la sala del Centro de Documentación de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Es la oportunidad para estar al tanto de todos los avances que se están dando en el sector educativo y que pueden contribuir a mejorar la calidad de la educación en el país. Es material educativo al servicio de todos. El pasado 15 de mayo el presidente Juan Manuel Santos, acompañado por miembros del Ministerio de Educación Nacional, declaró al departamento del Magdalena y su capital, Santa Marta, territorio libre de analfabetismo. Entendieron que nunca es tarde para empezar en esta senda del conocimiento que significa aprender como la luz de la educación, aprendiendo a leer y a escribir. En ceremonia llevada a cabo en la Plaza de Bolívar, 7 mil jóvenes y adultos se graduaron gracias a iniciativas como esta, que forma parte del Programa Nacional de Alfabetización y de Cero Analfabetismo. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de continuar el programa, porque llegan personas que vienen a Santa Marta o simplemente a algunas personas se vuelven analfabetas por desuso. Para que un territorio sea declarado libre de analfabetismo, la UNESCO estipula que su índice debe estar por debajo del 4%. Por tal razón, Santa Marta con el 2%, Magdalena con el 4% y Ciénaga con el 0% ya son territorios libres de analfabetismo. El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es único en el país, no solo por sus hermosas playas, su mar de los siete colores, sino también por la diversidad lingüística, que incluye, entre otras, el uso del inglés como segunda lengua. Para rescatar y fomentar esta riqueza lingüística, la Presidencia y el Ministerio de Educación han impulsado diferentes estrategias que consolidan al archipiélago como un lugar que tiene una interesante oferta de turismo académico. En la historia que ven a continuación, ustedes verán algunos de los beneficiarios de estas iniciativas. Son los profesores de inglés de todo el país, que participan en los programas de inmersión en la isla. Pues teniendo en cuenta que el inglés es como nuestro idioma patrimonial, nosotros lo utilizamos en este momento y está reconocido como segunda lengua, pero nuestros ancestros lo hablaban con una diferente fusión de mezclas. Por ende, la apropiación del mismo, el que esté dentro de nuestras aulas, el que lo incorporemos dentro del esquema educativo para nosotros es muy importante. Hemos estado trabajando de la mano del Ministerio de Educación Nacional para hacer los talleres o los procesos de formación de inmersión en inglés. Eso nos ha dado la oportunidad de traer a docentes de todos los diferentes departamentos de Colombia que vienen a aprender, pero no solo desde el componente académico, sino que desde el componente cultural y la vivencia con los raizales en las posadas nativas, logran de verdad hacer una inmersión. La inmersión en inglés, eso consiste en que los estudiantes llegan a la casa de uno, viven como uno, tienen la experiencia de compartir con uno lo que es la vida nativa raizal. Siempre ellos dicen, ¿y lo que ustedes hablan qué es? ¿Inglés o criol? Entonces uno trata de mostrarles cuál es la diferencia entre el inglés y el criol. Entonces ellos van también, van de aquí y felices porque aprendieron otra cosa, que uno no solamente habla inglés, lo puede hablar perfectamente y hablar criol también. Para mí personalmente, y me imagino que para las otras posaderas, nos ha beneficiado económicamente. ¿En qué sentido? Hemos ido mejorando lo que es en sí la posada, hemos ido ampliando, consiguiendo la tecnología que supuestamente uno no lo tenía, lo que era el wifi y cosas por el estilo. Es un impacto para nosotros acá en la isla porque hay muchas posadas que se han beneficiado con este programa de la inmersión. Y se han traído a partir del año 2012 ya cuatro grupos de inmersión, porque todos los procesos se desarrollan en los periodos vacacionales de los docentes del interior. Asimismo se ha logrado con el ministerio que los docentes de San Andrés sean invitados a otros países para fortalecer el nivel de inglés que se manejan en el territorio. Bueno, los docentes primero llegan con muchas expectativas. Llegan con las expectativas de mejorar su inglés y están muy emocionados por estar en San Andrés, muchos de ellos por primera vez. Entonces, al final de la inmersión, ellos cuentan su experiencia, cuentan acerca de todo lo que han aprendido acerca de la cultura y también llegan con nuevas estrategias para presentar en el aula de clase porque es un ambiente enriquecedor por lo que vienen personas de distintas partes del país. Y eso me ha parecido muy interesante para el aprendizaje de estos docentes. Haber estado en la inmersión de San Andrés fue muy benéfico para mí, para mi vida, para mis estudiantes, para mi parte profesional. Allí estuve con los mejores docentes de Colombia, aprendiendo de ellos, compartiendo conocimientos. Para nuestros estudiantes fue muy enriquecedor porque nosotros vinimos con nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas pedagogías lúdicas, que es fundamental en cualquier clase para que nuestros estudiantes no se aburran, cambiar cada momento de actividad y así dejar la monotonía a un lado. Allá toda hora estábamos hablando, empleando el inglés como medio de comunicación. Estuvimos en diferentes casas nativas donde también hablaban el inglés y eso era fundamental porque nosotros desarrollamos esta parte, el escuchar el inglés de un hablante nativo es tan diferente a escuchar el inglés de otro compañero docente porque la pronunciación es diferente. Fue a todo momento, desayunando, almorzando, comiendo en alguna reunión, despertándonos, solicitando, pidiendo algo. Entonces fue diferente y muy benéfico para nosotros. Y con este mecanismo de inmersión se ha ganado, en lo académico porque ayuda a fortalecer y a mejorar a nuestros docentes, pero en lo económico y en lo social porque le ha dado vida, ha reactivado las posadas, le ha dado un sentido a lo que significa tener un lodge en el idioma, vivir en la cultura y aprovecharse de él. Así que eso demuestra que el programa es exitoso, que el nivel de inglés que se maneja es excelente y que sí se puede aprender en San Andrés desde el idioma a conocer el mundo. Hoy conocimos diferentes experiencias que tienen proyectos educativos transversales que buscan formar para la vida. La idea es que gracias a estos proyectos los niños y jóvenes descubran en la educación la mejor herramienta para convertirse en personas creativas, responsables y respetuosas de los derechos humanos y se conviertan también en ciudadanos participativos y autónomos. Una educación ante todo, formadora de mejores seres humanos. No olvides escucharnos este viernes a las 3 y 30 de la tarde en Señal Radio Colombia con Andrés Nieto y nosotros nos vemos en otro capítulo de Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!